de lo que me han dicho, hey chavalo, si quieres que te descargue rápido, ¿cuánto anda? buenos días mi gente, alegría por la mañana, bueno, aquí estamos ya de nuevo otra vez en la carretera aquí, hoy nos toca disfraz, 10 disfraces, disfraces, el casco, chaleco, la bota, punterierro, a todo, estamos recogiendo aquí en el, en el puerto, una parte del puerto en Árabe y Luisiana ya hice, ya chequeé con esta gente, ya lo he dicho en otros videos, aquí me piden la, la tweet car o pagar 100 dólares para que alguien te acompañe en el recorrido adentro del puerto, así que es muy importante, ya sé, no siempre se usa pero sí que la he usado varias veces para, yo creo que te vale la pena, te vale la pena, te vale la pena la usas en varios sitios, al menos en mi caso, ok, ya estoy, voy para Laredo, Texas, no iba a grabar tan seguido para Laredo, pero, Laredo, no estoy en Laredo, claro, estoy en Luisiana, ya lo van a ver Laredo, siempre pasa algo siempre pasa algo en Laredo, siempre, siempre, algo no te cargas, la carga no está lista, hay mucha gente algo, es como ya tiene como la magia mala eso, porque ya sabes que te va a pasar algo y ni siquiera, pero bueno así que, vamos a grabar lo que me va a pasar aquí, vamos a ver que tal déjenme ahora darle vuelta a la cámara, ya chequeé con esta gente, vamos a entrar vamos a, ojalá que no nos carguen mucho y nos vamos, que son 660 millas para entregar mañana ayer no trabajamos, lunes, entonces estamos con toda la actitud como quien dice, pero bueno vámonos, mienten vamos a grabar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, la que va manejando ahí. A ver si la esperamos para que puedan ver. Bueno, esto primero es la carga. Lo que llevo son unas planchas de metal. No sé para qué lo ocuparán esto. Se ven como planchas viejas, pero algo tiene que tener algún sentido. Bueno, lo que le decía, de la que va manejando el forklift, toro, mula, como le digan, donde sea, porque la llaman de diferentes formas. El montacarga, a como sea, es una señora de unos 70 años. Por ahí, más o menos, más o menos. Esto no lo vas a ver. Bueno, no creo equivocarme yo. Al menos en mi país, no lo vas a ver. Ya saben que yo viví en España muchos años. Yo... Sí, mujeres haciendo este tipo de trabajo, no con esa edad. No con esa edad. En mi país, ya con 70 años, están como esperando la muerte. Sentadas en una silla. Y... Y esperando que le llegue, pues, la hora de partir. Pero bueno, vamos a hacerle un tiempo a la señora para... Ahí viene. Ahí viene. Le quiero preguntar cualquier cosa. Le quiero preguntar cualquier cosa, para que veamos. ¿El camino fuera? ¿Es la misma manera que yo puedo? Sí, la misma manera. Y va directamente fuera de aquí. Ajá. Y luego, le dices a la derecha. Y va directamente fuera. All right, gracias. Si te lo pones, vas directamente hacia el camino. Gracias. ¿Verdad, mamá? All right. Bueno, pero lo hayan... No sé, no sé, de momento, no sé, lo acabo de tomar. No sé si se pudo apreciar. No sé si se pudo apreciar. Bueno, mi gente, vámonos. Que el camino... Bueno, mi gente, ya paramos de noche. Llegamos a Canado, Texas. Aquí en... En el 59. Te puedes ir por el 59 o por el 10 para ir a Laredo. El 10 me gusta porque vas rápido, más rápido. Pero quise... Ah, yo qué sé. Por cambiar de ruta para no aburrirme. Aquí paso por los tacos. Ya llegando a Laredo. Ya sabrán dónde. Los que somos camioneros. En la mañana y pues... Yo qué sé, más... Para variar, tanto así como carretera, lo mismo. Pero bueno, nada. Voy a... Adentro a buscar qué comer y eso. Y mañana les seguimos. Buenas noches, mi gente. Saluditos. Arribing at 1901 Jefferson Street, on the left. Arribing at 1901 Jefferson Street, on the right. Arribing at 1901 Jefferson Street, on the right. Bueno, miren, ya estoy aquí en Laredo. Ya quité... A los amarras que tenía la carga esta. Aquí, en Laredo, es lo de siempre. A ver... A ver... A ver aquí, en este lugar. A ver, esto lo voy a abrir aquí para... Que nadie en este habla por hablar. Nadie. Nadie, 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 nadie. Aquí en este lado. Aquí en este lado es... Como... Venir así. Cruzar los dedos. Cruzar los dedos. Porque... No quiero decir lo que se oiga feo. Trato, intento la manera que se oiga... Que se oiga bonito. Pero bueno, lo voy a decir más o menos así de que no sería ni la primera ni la última de lo que me han dicho. Ey, chavalo. Si querés que te descargue rápido, ¿cuánto anda? Así. Ni la primera ni la última. Así que... Nada. Toca... Yo que sé. Yo que sé. Que dejen de platicar. O algo. Porque ya ven los tipos de lugares que no... Bueno, no sé, no se puede apreciar bien. Pero bueno. Ya les cuento. Ya les cuento cuánto me tardan aquí, mi gente. Que tenemos que ir a recoger también. Vamos para Vigalia, Mississippi. Así que hay que ir a recoger esa carguita hoy. Bueno, mi gente. Carro descargado. Para hacer la areo, increíblemente bien. Increíblemente bien. Pero... La areo es la areoa. Y no se acaba hasta que no se acaba. Así que... Nos queda lo último. Ir a buscar cómo cargar. Para poder... No quiero cantar Victoria muy temprano aquí. Pero bueno, acompáñenme. Vámonos allá. Vámonos allá. Vámonos allá. Arribu a 8101 San Gabriel Drive. En la derecha. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Es increíble, increíble, pero bueno, déjenme entrar para adentro, aquí hay gente Bueno gente, ya me dieron puerta, ya se fijaron que me vino a enseñar el hombre donde tenía que aparcar Es más fácil decir el número de puerta y ya está, pero bueno, creo que escogió como el lado más angosto que hubiera Porque sí que está pequeño, pero bueno, déjenme aparcar y ahora les sigo Bueno gente, cargado ya que estamos, las 4 de la tarde, ya me arruinaron, que es demasiado tarde Pero bueno, llevo aquí la Chulula, salsa picante, a la McCorning En, como les dije, en Bihalia, Mississippi Tengo cita el viernes, esperen que me van a dar los papeles Yo tengo el cita, el otro día, el otro día, alguien hizo eso y le mantuvo la cita Y no se le llamó, se le llamó y nos vino a dar un teléfono Wow, ok Bueno, lo que me está dando El El seal El seal que me está diciendo que lo ponga Que lo ponga para no Porque el otra vez se lo dieron a alguien Así igual, no lo puso Y voy a una, ah, perdón por el sol Voy a uno Esto, como se llama Distribution center Donde son estrictos No sé cómo es la macorna Pero voy ahí Lo que sí sé que con las appointments Son bien Y claro, esto está por algo, esto lleva un número de serie Porque cuenta que nadie Te lo puede abrir porque el número de serie También va aquí en el papel Entonces que lo ponga, que me asegure de ponerlo Para no tener problemas Como alguien Así que nada Esto es, mi gente El checkpoint que hay El punto de infección De inmigración Aquí en Laredo Ya lo he pasado en otro Pero nomás para enseñar Bueno, le doy vuelta a la cámara Que ya me ven que yo soy tan feo El parquero Como es aleatoriamente Te va a ver si Donde Es el oficial de inmigración Esos de verde Que te están pasando Y aquí ya van a ver Ya me van a preguntar Si Si ando solo O Aquel de adelante Se le montó al camión Un poco Vamos a ver Si se me monta aquí a mí Pero bueno Creo que quizás No se le acercaba A mí El presidente Bueno, ya vieron La pregunta La pregunta La pregunta de siempre Ese Eso que está aquí Es lo que a veces Te pasan por ahí Eso En verdad Algo Será que Unos como rayos X Pero no me pregunten De qué No sé si De droga Persona En verdad No sé De qué sea Pero De repente Ya me han metido Ahí Ya me han metido Bueno Y ya Y ya No más Ya Este es el último Ya Y aquí Ya no hay Después de aquí Ya no hay Ningún punto De De inmigración Es decir Que si ya pasaste Aquí Ya Como quien dice Ya le hiciste Pero bueno Ahora sí Vámonos Solo les quería Enseñar eso No hay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!